Bueno, después de tanto tiempo 500 años después Quería hacer esta notificación para todos aquellos que siempre me apoyaron siempre me quisieron y siempre estuvieron hago este material audiovisual No, voy a empezar de vuelta El guachón ha volvido y no le falta un tornillo le falta la ferretería completa Bueno, muy bien Después de... Pienso de nuevo Hola, hola amigos ¿Cómo están? Después de tanto tiempo que nunca más volví a participar en YouTube Quería hacer este video para mostrarme, para presentarme, para notificar mi regreso entre comillas, regreso y también para explicar el porqué de mi desaparición Así que quería aclarar esto porque muchos meses sin participar sin mostrarme entonces debía contarles Primero y principal yo tenía un papel donde estaba anotando todo lo que iba a decirles a contarles a contarles y a mostrarles y ahora se me fue todo porque siempre que yo hago una planificación o una cosa escrita o me mentalizo diciendo voy a hacer tal cosa luego pasa todo lo contrario Así que yo ya no me voy a poner ninguna meta no voy a escribir más nada y no me voy a dirigir con la planificación que siempre llamé nunca más voy a hacer eso porque siempre sale todo lo contrario ya es de familia lo investigué es un... un tikkun que en hebreo significa karma pero bueno es un amplio es un amplio tema que no da en este video para que lo explique segundo tema tampoco quería explicar el porqué me fui o qué me pasó porque he notado que que cuando uno está en las peores de las situaciones tanto físicas como mentales como espirituales como políticas como económicas es ahí en donde más se van tus parientes tus camaradas tus amigos entonces en esas situaciones son las son las únicas que te dicen quién realmente importa quién realmente vale y quién realmente es un camarada de de primera fila quiero dedicárselo a todos los argentinos y a los demás que la sigan mamando es decir de parte de Diego Armando Maradona pero a todo esto ya va mucho el video así que voy a tratar de cortarlo explico brevemente lo que me pasó primero y principal internet se me vino abajo porque el sistema que yo el servicio que yo tenía estaba muy caro entonces me bajaron el servicio la calidad y me puse muy triste porque yo no voy a decir que necesitaba mucha velocidad para hacer estos trabajos pero realmente cambió drásticamente la velocidad y mis artefactos tecnológicos no soportaron el cambio y se vio reducido la calidad y el material y la velocidad y todo eso y mira a esa señora loca se van a acordar de mi mediocres segundo al ver tantos problemas económicos estuve ejerciendo unos trabajos bastante feos feos en el sentido en el sentido de la paga no en lo en lo otro no eso no eso no tiene que ser considerado feo bueno todo es político todo es filosófico todo es debatible sí señor y bueno por eso no hay que levantar polémica con nada y todos tenemos que consentizarnos solidarizarnos y tener consideración esas son las claves de todo ser humano es verdad si no hay esos ítems si no hay esas esas cosas bueno yo te llevaría en un basta es prima hermana del diablo bueno si tengo autoritarismo porque si no sos autoritario el enemigo te pasa por encima sí señor con dos cojones y nunca vamos a dejar que nos pase por encima ¿no es cierto? ¿por qué me pregunta eso usted a mí? porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras por eso no le contesto me voy a calentar con esta pava porque es mi única estufa y hace 5 grados y como siempre yo grabando en ambientes fríos y algunos van a decir es que estás con negatividad lo que pasa es que ese lugar es negativo no, no tiene nada que ver vino una ola polar y bueno es como la película el día después de mañana o algo así que vino una tormenta polar qué horrible todo menos el frío tampoco me gusta el calor extremo a mí me gusta el otoño volviendo al tema entonces primero fue el internet segundo el mal trabajo mi economía muy mala y tercero me pasaron cosas muy muy mezcladas desde pelearme con muchas personas que me consideraba yo como parte de ellas y ella es parte de mí así que fue todo un problema porque mal entendidos hay en todos los ámbitos y y me dio mucha tristeza al punto de bajonearme pero tristeza mal tristeza pero enferma una tristeza que nunca en mi vida tuve y eso que se me murieron mis padres bueno mi papá mi mamá también pero mentalmente por eso yo digo que se me murieron mis dos padres cuando mi papá falleció primero y después mi mamá la tuve que ayudar en todo mentalmente ella se quería matar pero bueno miren que yo he pasado cosas horribles desde cosas físicas con personas ustedes ya se imaginarán pero me lo merecí y eso me llevó a a comprender a otras personas que pasaron lo mismo y a comprender que cuando uno pasa por esas situaciones es porque uno es deseable si no te desean no te pasa esas cosas bueno con el culo con el culo lo has entendido bebé si si lo entendí todo y vas a hacer este movimiento para pero bueno es toda una polémica es todo filosófico es todo religioso es todo económico y es todo político y es todo espiritual porque si no tenés consideración de estas palabras que estoy diciendo y si me tomás mal es que vos estás mal hay una palabra en francés que le feyé le fumuyé no sé cómo es que es le facer dejad ser sé y dejá ser que en este momento no me acuerdo cómo se pronuncia pero ojo no en lo económico en lo social hasta la victoria siempre dejá ser bueno volviendo al tema miren que me han pasado cosas horribles en mi vida y y nunca me puse tan triste como esta vez como el año pasado 2022 que dejé de subir material me peleé con muchas personitas camaradas que realmente yo las tenía uff allá arriba y resultaron todo lo contrario y uff qué frío y resulta que después de esas peleas me vine muy negativamente para abajo como les comento yo he pasado de todo en la vida rechazos de pareja rechazos sexuales trabajos espirituales que me hicieron tantas cosas malas pero tantas cosas ver a la luz de tus ojos en un cajón que era mi papá y que no se ponga celoso a mi mamá por lo que voy a decir pero mi papá era todo para mí y ahora ella cuando pasó lo de mi papá ella pasó a ocupar el lugar de mi papá y y bueno nada volviendo al tema me ha pasado de todo en la vida y aún así nunca me sentí tan mal como el año pasado y después ver como un perro salvaje de mierda mata a una gata del barrio y eso me puso pero fatal 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 entonces ahí atrás está la bandera roja y la bandera argentina allá atrás está nuestro querido comandante espiritual don Francisco que dirige el Vaticano y bueno ahí está la pared blanca y bueno les paso a contar que esta es mi pieza volviendo al tema y eso me traumó porque yo antes amaba mucho a los animales y después de ese episodio bueno bueno fue un episodio tremendo porque acá en mi barrio son todos de derecha pero son todos de cartón su casa son todos de empleos muy feos y basta de cacas no se van cacas cacas no se van los cacas y yo digo que increíble que que es que haya mucha gente apoyando a la élite sanguinaria que está todo el día con pibas con pibes niños chiquitos la mejor de las sustancias el mejor champán donde hay putas modelos Diego Torre tomando champán las mejores limusinas BMW satélites teléfonos satelitares como Pablo Emilio Escobar Gaviria Pablo Emilio Escobar Gaviria tecnologías de punta y yo no puedo creer que gente de abajo apoye a esa gente que vive lo más bien que vive lo más bien pero si un pobre hace todo lo que nombré te agarra donde corren el cuello así todo es por algo ¿no? tengo el culo lleno de preguntas y si no me hagan análisis facial o análisis textuales o análisis yo comprendo de que estoy mal pero estoy mal por el sistema y no justifico nada de lo que digo o de lo que me pasa y tampoco voy a salir como esas nuevas tendencias de hoy en día que estoy mal por el sistema ay no no me ve a mí limpiándole la caca al pájaro y dice ay le limpié la caca al pájaro porque yo sigo el ejemplo de los sirios el ejemplo de los soviets en 1938 hasta 1946 que tuvieron la sangrienta batalla más terrible de la historia de la humanidad y no se acobardaron la sangrienta batalla Entonces, esos son mis faros, mis senderos luminosos, no sé cómo decirlo. Mi ejemplo a seguir. Bueno, volviendo al tema. Entonces fue un popurrí, fue un combo, fue un shock para mí el año pasado porque mal economía, mal amor, mal sistema de internet. Ver sangre de esa pobre gatita y que mis camaradas me traicionen así, siento como que al recordar todo esto me pongo mal. Bueno, entonces no justifico nada de lo que falté. No justifico tampoco, pero la puta madre me está afectando este frío. Esperen que voy a hacer una pausa y voy a mear y vengo. A ver, pongo pausa. Y bueno, ahí volví, fui a mear y me saqué un poco los nervios. Ahora ya no estoy con la voz tan temblando y aparte no hace tanto frío ya. Porque me estoy dando un poco de cariño, estoy recibiendo un poco de cariño de las buenas energías que me imagino que verán este video. Aparte de otra cosa que por qué me puse muy triste el año pasado y no quise volver nunca más. No por la falta de apoyo, o la falta de solidaridad, o la falta de cariño que siempre yo necesito y bueno, bla, bla, bla. Yo amor a Miranda, a Miranda. Sí. Sino porque me enteré algo muy triste de mí, de mi cuerpo. Que yo antes, miren. Ese es mi anteojo y antes lo usaba para leer o para descansar la vista. Y a mitad del año pasado me notaba mal con poquitos dolores de cabeza. Pero la cuestión de que me llamó la atención que me sacaba el anteojo y veía borroso y dije, uh, Dios mío, qué feo. Pero pasaron los días y me dolía mal la vista. Más, más y más. Y hasta noviembre del año pasado fue un dolor extremo y que hasta ahora me duele. Y ningún hospital público me atendió. Ninguna salita. Ningún hospital oftalmológico que acá donde yo vivo son todos de lujo. Y están al servicio del pueblo. Pero lamentablemente yo nunca tengo suerte para los médicos, ni para las enfermeras, ni para los tratamientos. No sé qué tengo ahí en mi carta astral o en mi ticún o en mi desgracia que siempre me tengo que comer todas las enfermedades que tengo. O padecimientos o tristezas o penurias o dolores. Así que hasta el día de hoy sigo llorando la pérdida de mi vista. Yo tengo que estar usando este anteojo si no me largo de llorar del dolor que en este momento estoy pasando. Y todo el mundo me decía, es porque lees mucho o es porque estás todo el día en internet o es porque estás todo el día con el Nesquí. Yo no estoy con el Nesquí. Yo no sé ni qué es Nesquí. Una vez llegué a una casa de una persona y me dice, toma el control del Nesquí y ponete la película que vos quieras. Yo le miré así y le dije, ¿qué mierda sé que es el Nesquí? Yo soy Amish, señores. ¿Qué hacen los domingos? Hablamos con las mujeres y así. ¿Con aquellas que están allá? Sí. Y un poquito de cerveza y así. Yo soy Menonita, yo soy, no sé, del campo y eso que estoy en medio de una ciudad importante. Bueno, sí, un distrito importante de Buenos Aires, bien al norte de Buenos Aires, a dos horas de la capital de la República Federal, teocrática, revolucionaria de Argentina. Porque me enorgullece tener un gobierno popular, pero lamentablemente hacen mal las cosas y bueno, todo eso, que es por otro video. Porque las ganas están para hacer una buena gestión, pero hay gato encerrado ahí. Y volviendo al tema, me puse con mucha tristeza el sorprenderme de que estaba perdiendo la vista. Y me hice análisis de sangre, la diabetes me salió bien, y me hice tomografías del cerebro, y ahí están las imágenes, las tengo que llevar a revelar con un médico. Porque yo fui a un hospital y bueno, hasta que me quedé, me implanté y le dije, ¡cucha mierda! Y hasta que una vez, perdón, iba a decir una palabra de una chica, que no es de este país, iba a decir, porque le enoja, hay muchos venezolanos que le enoja que uno les diga veneco, y es con tanto amor. No sé qué significa veneco, yo estuve investigando y decía, Venezuela con Colombia, ¿entendés? Y yo digo, tanta bronca les puede dar que te comparan con un país hermano. ¡Carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viven los trabajadores! ¡Viva! Bueno, volviendo al tema, le dije a la médica, ¡cuchemierda! Entiéndame, y bueno, y ahí me mandó a hacerme esos estudios de la diabetes y de la cabeza. Sí, porque estoy para el loquero, ¿no? No, no estoy para el loquero, señores, ustedes me ponen para el loquero. Y la cuestión de que... ¿Cómo sirve plantarse? ¿Cómo sirve hacer la revoluzzi? ¿Cómo sirve ser ferviente? ¡Váyanse al carajo cien veces! Los hemos mandado al carajo. Entonces, y nada, acá estamos. Y quería contarles esto, que fueron distintos motivos el porqué de no regresarle más con informe. Estaba haciendo de Siria, estaba haciendo de Papa Francisco, estaba por hacer de Venezuela, otro más. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Y después también estaba por hacer muchas cosas de astrología y espiritismo. No espiritismo de que, ay, poner una vela negra y matar a un gato y hacer así con la gallina. No, esas cosas no. Escuchen, vamos a hacer unas gallinas libres o moriré en el intento. Y jamás, jamás de los, jamás estaría a favor de hacer sacrificios. A menos que sean de derecha. Y secuestras ahí, le pidas una cogida. Y volviendo al tema. Espiritismo, todo es espiritismo. Desde lo que uno cree hasta lo que uno es. Y también las religiones y el espiritismo. Solamente que la palabra espiritismo, trabajos y demás palabras, se las relacionan con lo malo. Y es cierto, está bien. Pero hay que saber diferenciar y hay que saber consentizar. Y hay que saber informarse de ciertas cosas. No por esa palabra la vas a tomar mal. Como el otro día me agarré con una evangelista que, no viene al caso ni al video, pero yo digo que cerrados que son. Si bajara a Cristo o subiera, depende del plano donde esté. Les apalearía a esta gente porque son cerrados y les crea a unos falsos profetas que son sus líderes. Los pastores. Con todo respeto, le digo con todo respeto. Yo tengo evangelistas que son kirchneristas y hay otros que son semicomunistas. Y yo por ellos me saco el sombrero. Me saco el sombrero y les dono mi sangre. ¡Queremos sangre! Y mi espíritu y estoy con ellos. Pero hay otros que es el 98% y son una bosta. A eso sabría que agarrarlos. Bueno, volviendo al tema. Y yo digo, no hay que ser cerrado en la vida porque tarde o temprano aprendes tanto de tu enemigo como de tu amigo. Y bueno, espero que les sirva este video. Que los vea completo la gente, mi gente querida, mis camaradas. Yo antes, cuando era bien peronista. De Perón, de Néstor. En el 2014, 2015, 2016, 2017. Yo decía a todo el mundo, compañero, compañero. Por más que sean de izquierda o por más que sean un poquito, tirando al centro. Y hoy en día les digo camaradas. ¿Por qué? Me suena más bien camaradas porque son de abajo. Son de abajo, ¿me entendés? En cambio, si vos le decís compañero. Es una palabra muy, muy poderosa como la de camarada. Pero bueno, es para otro video. Los análisis son muy profundos con mi persona. Yo hago análisis muy profundos de todas las cosas. Una pija cirandota. Y por eso me lleva a estar en la soledad. Porque si ustedes se ponen a apretar atención. Van a darse cuenta que muchas personas de amplio conocimiento están solas. Algo raro debe haber. Pero bueno, si me olvido de algo, haré una segunda parte. Y si les quedó duda, les haré un short. Eso quería contarles. Que estaré viendo si hago cortos. Eso me agrada. Porque del inglés, shorts es corto. Y corto son los videos que se ponen en la parte shorts de YouTube. Bueno, ¿para qué explico si muchos sabrán? Yo explico porque hay muchas personas del otro lado que son como yo. Que apenas están. Y no conocen mucho de este campo. ¿Cómo hago para ver esto? No lo entiendo. Están en todos los botones. ¡Hola, Susana! Campo se le dice a las distintas cosas. ¿No entienden? El campo de la cultura. El campo de la tecnología. El campo de la batalla. ¿Por qué no? Bueno, arrivederci, camaradas. Los quiero mucho y espero que me comprendan. Y espero que no les asombre mis palabras y mis puntos de vista. Todo es polémico. Todo es polémico. Pero hay que ser solidarios. Comprendanme, comprendanme. Che, esto está roto. No se tenía que salir en cámara eso. Puta madre. No soy pobre, ¿eh? Soy hiper de la clase alta, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, eh!